La caribeña El sorteo número 4656 De la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior El 3998 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados De este sorteo Juguemos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas De suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 9 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 6 2966 Es el número ganador Del sorteo de hoy 29 de marzo Del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Baranoa En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a las 2 Y 30 de la tarde La caribeña Quien la gana Es quien la goza Feliz noche Feliz noche